¡Suscríbete al canal! 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 Ay, tanta amargura ¿Quién duró a perderme? ¿Cuándo yo era niña? Tal vez te lava para avisarme Soy como un ladrón que va volando, va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, buscando oriente, encontré los brazos Buscando alivio, buscando alivio, encontré el dolor Así es, y nos vemos Muchísimas gracias Oigan ese aplauso para ustedes, por favor Bueno, vamos a seguir cantando Con esta canción Que quiero que me ayuden a cantarla Este es un gran temazo de la gran María José Quintanilla Esto se llama Fue difícil Y la cantamos Que dice así Póngale maestro nomás Fue difícil entender que Ay Y que gran A ver Ven 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 Lutando ¿A quién? Vuelve más arriba Todos Vuelve más arriba Vuelve más arriba Todos Vuelve más arriba Eso Así Si Si estoy bien O estoy mal Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Mira Diviértete Emborráchate Eso sí Quién lo hace bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Y qué vas a aprender Si tú no entiendes nada de nada Tú Infiel ¿Cómo hizo él? Fue difícil entender que Ya no me querías Y qué gran error Haberme entregado tanto a quién A ti Fue callando en cada una de tus duelas mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Eso Y seguimos Hasta las seis de la mañana Así Si 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 Estoy bien O Estoy mal O Ya lo Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no Volveré contigo O Ya no Diviértete, emborrachate Esto sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada ¿Cómo? Fue difícil entender y qué Ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto Aquel a ti Fui cayendo y cada una De tus fueras mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Pero ya no Ya sé que tú no me querías Muchísimas gracias Esta canción es para que la bailen Bien apretadito Con su pareja Con su amor Maestro Póngale nomás Que esto dice más o menos Así Póngale nomás Póngale maestro nomás Esto se llama El golpe traidor Es Corazón Así Nunca Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Tu falso amor Me dejó Herida del corazón Y con tus ardientes caricias Y tu beso brujo Te hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Lo sé de olvidar Corazón Ay, 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 ay Corazón Chiquitito Esa va para ti Mi vida Así Ay, ay, ay Jurabas que me querías Y poniendo tu mano En el corazón Y dulces promesas De amor Me llenaron de ilusión Y cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Dele a tu castigo Lo juro por Dios Ay, ay, ay Y vos mi amor Es solo para ti Mi chiquitito Ay, ay, ay Jurabas que me querías Y poniendo tu mano En el corazón Y dulces promesas De amor Me llenaron de ilusión Y cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Muchísimas gracias Bueno Oigan Vamos a cantar este temita Que este sí que yo quiero Que la cantemos todos juntos Un temazo Del gran Juan Gabriel Esto se llama Y suena Más o menos Así ¿Cómo de saber Si nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías Sufriando Ni llorando Por aquel ovil De amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te mantuve Ay, ay, ay Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con una vieja Que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche ¿Cómo de saber? Ahora Que a mí de feliz Que es infeliz Y desgraciado Muy solo Y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin vida Sin mí Sin nada Caray Sin dinero Caray Sin mí Sin nada Y mira Y todo por casarte Con una rica Pues sabes que el dinero No es la vida Y ni la felicidad Terás muy tarde Caray Lo has comprendido Caray Lo has comprendido ¿Cómo de saber? Ahora soy yo Que a mí de feliz Por mi hogar Cuando te perdí Después después Pues yo te olvidé Y te perdoné Más no puedo hacer Y ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Muchísimas gracias Bueno Alubio, alubio, alubio ¿Cómo? Querida Por lo que quieras Tomas fe Más compasión De mi tutel Mira mi solidad Mira mi solidad Que no me sienta nadie Querida Ahí nomás Por favor Oigan Vamos a cantar esta canción Que se llama La tequilera Y dice más o menos Así me La tequilera Borrachita Tequila Llevo siempre La mamía Por ya me Me bautizaron Con un trago De tequila Por ese querer Vos creí a ser Por si el destino Me lo dio Para siempre Prevadecer Y como dice por ahí Vos no es que sea borracha Es herencia de familia Te quito No, pero Me llama la tequilera Como si fuera Una pila Por es que a mí Me bautizaron Con un trago De tequila Me llama la tequilera Como si fuera De tequila Por es que a mí Me bautizaron Con un trago De tequila Ay Pues me voy Mejor Busqué Guardo Aquí Si Diz Que por la borrachera Diz Que todo Lo perdí Ay, Ay Mi amor Es algo para ti Que te quito Así Ay Pues me voy Mejor Busqué Guardo Aquí Si Diz Que por la borrachera Diz Que todo Lo Lo perdí Muchísimas gracias Bueno Vamos A seguir cantando Maestro Esto se llama Te quedó Grande la yegua Y dice así Ya no pienso Mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te da Te da sabido De placeres Y yo En mis desvelos Sufriendo Por Tu amor Y ahora Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te das de mi lado Si lo mejor de su vida Lo mejor de tu vida O se te escapa O se te escapa De las manos Pero Lo que te entienden Y tú Y tú Te comprenden Y sabes Qué hacer ¿Crees que la mujer Se somete a su hombre? Por algo De ser Que yo estaba Dispuesta A darte Mi vida Pero Pero Una mujer Como Yo Pero Una mujer Como Yo Tú Tú No Te mereces Por allá Por allá Por allá Eso Y pongo a trabajar Mis chulos Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valore Mantenido Esa va para ti Inútil Pues ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Y hasta disfrutaste hacerlos Son más míos Que eso no te quipa duda A mí me dolió Tenerlos Y hasta tengo Quien me los cuide Pero Quien te entiende Ni tú te comprende Ni sabes Qué hacer ¿Crees que la mujer Se somete a su hombre? Por algo De ser Es que yo estaba Dispuesta A darte Mi vida Pero una mujer Como yo Pero una mujer Como yo Este no te merece ¿Cómo dice? A ver De que tu grande La llegó De que tu grande Esta llegó Y a mí Y a mí Y a mí me va Y tu gine Muchísimas gracias Muchísimas gracias Oigan Aquí en Viejo Verde sonó Bueno Esto para que lo bailen Y lo gocen Esto se llama Viejo Verde Y dice más o menos Así 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 ¡Gracias! 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 Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito ¡Ay! ¡Al viejito se le paró el corazón! ¡Así! ¡Y nos fuimos! ¡Gracias! ¡Gracias! Con las chicas unitas, eres siempre suertudo Cuando sales a bailar, eres fecha de sexo y locura Y moviendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar ¿Cómo es? ¿Se le para sí? ¿Se le para no? ¿Se le para el corazón al viejito? ¿Se le para? ¿Se le para el corazón al viejito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Viejito! ¡Así! ¡Alaris! ¡Ah! 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 ¡Alaris! 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 ¡Alar En brilla de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Se le para, sí, se le para, no Se le para, corazón, al viejito Se le para, oh, se le para Se le para, corazón, al viejito Se le para, se le para Se le para, corazón, al viejito Se le para, se le para, corazón, al viejito Se le para, se le para, se le para Se le para, se le para, se le para No se le paró El corazón, chiquillo, corazón Bueno, vamos a seguir cantando Maestro, esto se llama Amor Prohibido Y dice más o menos así Te quiero No se lo que quiero verte hoy Espera ese momento y que escuche tu voz Y cuando al fin hacemos juntos lo son ¿Qué importa el que dirán? Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque es un voz de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dicen todo el mundo El dinero no importa En mí, en mí, en el corazón Oh, baby ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aunque se por todo esto que te doy Vale más que el dinero porque ese es amor Y cuando al fin hacemos juntos lo son Y cuando al fin hacemos juntos No importa el que dirán También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque es un voz de distintas sociedades Amor prohibido Nos dicen todo el mundo El dinero no importa En ti, en mí, en el corazón Oh, 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 oh Muchísimas gracias Vamos, maestro Con esta canción que se llama Como la flor Y dice más o menos así Así Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como Isabel Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero 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 Como Isabel Ay Como me duele Así Y nos fuimos Si vieras Como duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas Mi corazón No sé No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que puedo dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Se marchitó Y yo sé perder Empiró 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 ¿Cómo Isabel? Ay Como me duele Así Y nos fuimos Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Se marchitó Me marchó Hoy Y yo sé perder Pero Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Esto se llama Mix el recuerdo Y dice más o menos Así Póngale a esta Si yo pudiera saber Qué misterio Tiene el sueño Que cuando no está dormido Sueña tantas cosas fechas Anoche te vi Yo te vi en el cielo Eras una reina coronada con estrellas Y la luna te miraba Y la luna te miraba Ella te daba su luz Te me solta y iluminaba Tus angelitos te rodeaban De lo bonita que eras tú Eso Y seguimos A bailar A bailar A bailar A Los fios Azul 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 Lo que vuelvo Y conservo Con cariño Es un libro Que de niña Me dio mi profesor Un juguete Que tengo en el ropero Y las cartas Que me hablan de su amor Un juguete Que tengo en el ropero Y las cartas Que me hablan de su amor La primera Me dice Que me quiere Que si mi amor Se muere Que me ama Tu compasión La segunda Me dice Que te espere Porque mío Solo es tu corazón La segunda Me dice Que te espere Porque mío Solo es tu corazón Y la carta Número tres Que ahora suena Como tú ves Mas yo sé Que no la mandarás Tu recuerdo Me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde está? ¡Ay! Micaela Micarona Micarona Así ¡Ah! No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Con agua y canela No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Con agua y canela El doctor le puso La mano en el pecho Y le dijo Micaela ¡Ay doctor! Por ahí derecho No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Esa se le quita Con agua y canela No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Con agua y canela No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Con agua y canela No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Con agua y canela ¡Sí! ¡Nos vemos! El doctor le puso La mano en el ombligo Y le dijo Micaela Más abajo Estando amigo No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Con agua y canela No hay quien le comprenda No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Esa se le quita Con agua y canela No hay quien le comprenda Que era el maldolor a Micaela Esa se le quita Con agua y canela Así Y bueno Te va a decir Te va a decir Que no hay quien le comprenda Que no se le dé Sentimental Y dice que por otro Va no llorar No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llorar Pero la dejó en bozón Será porque con otra está Diciendo que otra se puede amar Así Y ya no volveré a suplir por ti Mi amor De Alanis Ajá Ajá Así Y dice así Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llorar Pero la dejó en bozón Será porque con otra está Diciendo que otra se puede amar Y esta canción va Para todas las bichotas Para todas las mamis Que están aquí presentes Así Así Y nos fuimos Ahí yo lo lamento Cuando se volvió Y murieron en el intento No sé ver como que te dice el tiempo Quedas bien porque lo ven y lo contó Papi Te de las redes No puedo creer Lo que pena de ti Yo que fui ven y tú Quedas una reata Llámame así No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va y va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Así Ya no volveré a suplir por ti Mi amor Y como dice Karol G Que a veces No te cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Bebé Así Ay yo lamento Y tus grandes volvieron en el intento No sé saber como que te dice el tiempo Quedas bien porque lo ven y lo cuento Papi Te de las redes No puedo creer lo que te da de ti Yo que fui buena y tú que uno Reapagándome así Rata de dos patas Lo dijo patito El animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa De lo tuero un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue un bar Y lo notaba tú Y como le salí Anda comiéndote a otra Pero está pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta volverte a hablar De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Y nos fuimos así Muchísimas gracias